La consigna de hoy cerra, no utilizar armas de fuego, así que usaré este helicóptero, pero creo que tenemos un problema. Listo, no tenemos ningún problema, ahora sí, usamos el helicóptero. Vigilen, soldado enemigo acercándose. Vigilen, soldado enemigo acercándose. Vigilen, soldado enemigo acercándose. Vigilen, soldado enemigo acercándose. Bien hecho. ¿Quieres estar mi amiga? Tal vez esta conteste tu pregunta Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Compañeros de esta parte Compañeros de esta parte Tu compañero se la despliega Bien hecho Bien hecho ¡Ven! 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 ¡Ven cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, no carbohidratos! ¡Amén! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aterra. Enemigo entrando en el área Subministro marcado ¡Qué buen trabajo el equipo! Los enemigos me están cayendo en la zona ¡Vigilen! Camino ¡Vigilen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí! ¡Ven conmigo amigo! ¡Diablos no te mató! ¡Ahora sí! ¡Sí, claro! ¡Ahora quieres ser mi amigo! ¡No caerré en la trampa! ¡Oh oh! ¡Hay otro! ¡Ten cuidado! ¡Oh Dios! ¡Vamos a engañarlo! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡No creo que me quedaré sin armas! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! ¡Ok! ¡Ya me viste! ¡No tengo armas! ¡Tienen los suministros! ¡Pero eres muy descuidado! ¡Pero eres muy descuidado! ¡No veo nada! ¡No! 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 ¡Los enemigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí ya te deben consultar, no controlar! ¡Vamos a hablar de los tomas! ¡Tu compañero se rádez llega! ¡Bien hecho! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Aaah! ¡Puedo escapar a duras penas! Bueno, veamos si podemos pisar a alguien. ¡Quítate, quítate! ¡No, no, no! ¿Por qué chocas mi auto? ¡Idiota! ¡Mira cómo me dejaste la trompa! ¡Demonios! ¡Eso no se hace, muchacho! ¡Aprenda a conducir! ¡No debes tener ni seguro! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Soldado enemigo acercándose! Me parece que tengo un amigo nuevo Oye, ¿qué haces aquí? Gírate, gírate Gírate tú Vamos, gírate No sé, ok Oye, no, espera, espera, no, no, no Ay, ay, ay Compañero, volvió a la batalla Buen trabajo Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Tienes unos refuerzos en camino Tu compañero volvió a la batalla Tu compañero será despliega, bien hecho Tienes unos ministros Tienes unos ministros Tienes unos ministros No queda nadie más de pie Depende de ti, soldado Alerta ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora ves que llegas! ¡Bien hecho! ¡Tienes un portal cerca!